Yo pedí dentro del colegio que dé un paso al costado. Definitivamente. Decano del Colegio Médico sobre Ciro Maguiña. Yo pedí dentro del Colegio Médico que dé un paso al costado por caso Bakunagate. El decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, pidió a su vicedecano, Ciro Maguiña, que dé un paso al costado. Esto tras conocerse que su nombre figura en la lista de personas que accedieron en secreto a vacunas contra el coronavirus. En un video difundido por Canal N, se puede observar a Palacios asegurando que está dentro de sus atribuciones pedirle a Maguiña que dé un paso al costado. Decano que está dentro de mis atribuciones. Pedirle que dé un paso al costado. Yo no le puedo pedir a otro médico que está fuera de mis competencias que dé un paso al costado en la universidad tal o en la institución tal. Yo pedí dentro del colegio que dé un paso al costado. Definitivamente. Vamos a ver si esto es aceptado como espera la población. Ya lo veremos. El Colegio Médico del Perú anunció hoy que iniciará un proceso de investigación para dar con aquellos miembros de dicha orden profesional que fueron vacunados indebidamente contra el coronavirus. El Colegio Médico del Perú expresa su indignación ante la infame noticia en la que 487 ciudadanos han protagonizado un hecho inaceptable. La misma que rechazamos y condenamos. Más aún en circunstancias donde los médicos, enfermeras técnicos y otros profesionales de la salud enfermaban y morían en la lucha contra la pandemia. Detalló en un comunicado difundido en Twitter. El gobierno reveló ayer la lista de 487 funcionarios vacunados con las dosis de la vacuna de Sinopharm destinadas para el personal médico a cargo del estudio clínico que el laboratorio chino realiza en el país. Además de Maguiña, en la lista figuran nombres de personajes mediáticos como el del expresidente Martín Vizcarra, la ex ministra de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete, la ex titular de Salud Patricia García, el congresista y actual candidato de Fuerza Popular Alejandro Aguinaga, entre otros. Ninguno se salva uno de los nombres que más nos ha dejado sorprendido es la del vicedecano del Colegio Médico, quien habría guardado silencio pese a las numerosas críticas que ha formulado en contra del gobierno de Vizcarra y el actual. ¿Merece ser sancionado por no haberse pronunciado al respecto? Deja tus comentarios en la parte de abajo antes de irte, no olvides suscribirte a nuestro canal, también dejar tu generoso like y darle a la campanita de notificaciones para que te enteres de las próximas noticias. De esa manera nos ayudas a crecer y nosotros a informarte. Hasta luego.